Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Te perdí y no te perdé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré desamoré Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer La madrugada, el 21 de enero saliendo del tren La madrugada, el 21 de enero saliendo del tren Gracias.